Bienvenidos a la unidad 4 del espacio académico proceso administrativo 1. A continuación, socializaré con ustedes los contenidos que se estudiarán. Esta unidad está compuesta por dos espacios de aprendizaje así. En el primer espacio de aprendizaje 1, EA1, se estudiará la organización efectiva y la cultura organizacional desde los siguientes elementos. Evitar errores al organizar mediante la planeación. Evitar la inflexibilidad organizacional. Necesidad de reajuste y cambio. Hacer efectivo el trabajo del personal del staff. Evitar conflictos mediante la aclaración. Organigramas, ventajas y desventajas. Garantizar la comprensión de la organización. Promover una cultura organizacional apropiada. Definir la cultura de la organización. Definir la influencia del líder en la cultura organizacional. De acuerdo con lo anterior, en este espacio de aprendizaje se conceptualizará sobre la temática que se debe implementar para consolidar una organización eficaz, así como para conocer la importancia de su cultura organizacional como factor de rendimiento para sus colaboradores. En el espacio de aprendizaje 2, EA2, se estudiarán los manuales. Es decir, conceptos, tipos de procedimiento y de funciones, ventajas de los manuales, diagrama de proceso, simbología. Por lo tanto, aprenderá a conocer los manuales de funciones y de procedimientos, los cuales son documentos fundamentales para el desarrollo de las funciones y las actividades en una organización. Todos los conocimientos anteriores le permitirá desarrollar competencias sobre cómo es el deber ser de una organización o empresa, para que cumpla con sus objetivos de manera efectiva, siendo rentable y entregando valor a la sociedad. Muchos éxitos. Muchos éxitos.